Esta mañana, tanto turistas como locales estaban emocionados de subirse por primera vez al Tren Maya. Sin embargo, al llegar a la estación de Cancún, fueron sorprendidos con la noticia de que no hay venta de boletos hasta el primero o dos de enero. Aunque los cancunenses ven de manera positiva el proyecto del Tren Maya, manifestaron que hay una mala organización, la estación todavía no está terminada y hay poca información. Esto tras llevarse la sorpresa de que a partir de hoy no se brindará el servicio y por lo tanto no hay venta de boletos hasta enero. Sin embargo, se indicó que los precios de los boletos, tanto para los locales como para las personas de la tercera edad, estudiantes, maestros y personas con discapacidad, son bastante accesibles. En cuestión de equipamiento urbano, me parece fantástico. En cuestión de una situación como de premura, de desorganización, es fatal. O sea, yo creo que podrían haber estado o quedado en una situación mucho más cómoda si nos hubiéramos esperado un poquito más y no presionar a una situación que no está preparada. O sea, ahorita no hay boletos hasta el día 2 de enero porque supuestamente van a inaugurar el tramo 1 y 2, que es de Cancún a Palenque. Entonces, pues no hay información. Los turistas vienen, yo porque vivo acá, pero los turistas vienen en Uber y pues no hay tren. Entonces no se enteran. Yo estuve investigando en internet hace dos días y no hay información. No puedes comprar boletos. O sea, todo a medias, como el techo, que ni siquiera el 50% está hecho. Yo creo que son accesibles para nosotros, que somos los peninsulares, creo que van a manejar un precio peninsular. Está accesible. Para los turistas, pues siempre hay unos costos diferentes, no nada más en el tren, sino en todos lugares, en las ruinas arqueológicas y tal, ¿no? Entonces yo creo que está bien. Yo creo que los precios son sanos. Por su parte, un turista proveniente de Chihuahua mencionó que estaba muy emocionado por vivir la experiencia de subirse por primera vez al Tren Maya. Pero esto no fue posible y ahora tendrá que esperar junto con su familia. Pero consideró que esta obra del gobierno federal permitirá que los destinos cuenten con más visitantes. Hace uno el trayecto hasta acá, que no hay la información adecuada para llegar, no están las señaléticas, los anuncios de cómo llegar y no hay información en internet. O sea, hasta que llegamos nos dicen que no hay boletos. Entonces, pues, en lo personal nosotros tenemos cómo regresamos ahorita de una manera relativamente sencilla, pero hay personas que vienen en Uber o en otro transporte que les va a costar bastante. Claro, o sea, es una experiencia que más que nada lo que queremos era vivir y con nuestros propios ojos de qué se trata el proyecto, para no estar nada más en base a lo que otros experimentan. Entonces, era una experiencia que queríamos vivir en primera persona. Asimismo, Jesús Martínez de Celaya, Guanajuato, reconoció el trabajo que ha realizado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que esta obra era necesaria para conectar los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, pues en destinos como Japón, el principal medio de transporte que más se utiliza es el tren. Es una maravilla la ver el tren maya. En Europa, en Japón, el principal transporte entre todo el continente es a través del tren. Y era más que necesario, justo y necesario que hubiera, se retomara esa cuestión, nuestro presidente López Obrador tomara ese ejemplo y actúe con firmeza, dedicación y haya realizado este enorme, este tren maya. Y era necesario para que acerque Campeche con Cancún y toda la zona de la Ribera Maya y toda la comunidad de la península del sur. Muy necesaria esta obra, más que necesaria, justo y necesaria. No, no me he subido, pero ya estamos esperando que llegue la oportunidad para subirnos porque sí queremos llegar aquí a Valladolid, Yucatán y si es posible llegar a Mérida y irlo conociendo y ir distribuyendo estas cuestiones porque sí son muy bonitas, acercan más a la naturaleza. Es una forma de turismo más tradicional y muy bonita esta cuestión. Cabe señalar que en las cuentas oficiales del Tren Maya hasta las 10 de la mañana se anunció que por la preapertura de la nueva ruta Cancún-Palenque se detendrán las operaciones regulares del 28 al 31 de diciembre y si la población o turistas compraron boletos deben escribir al correo info arroba venta boletos tren maya punto com punto mx con imágenes de Diego Pech informó para Notivision Silvia Fernández.